Mediante patrullajes de registro y control en el sector El Muelle de Barranca Bermeja, la Policía Nacional logró la recuperación de una motocicleta marca Yamaha Libero de placas DPD 58D, la cual había sido reportada a través de la línea de emergencia 123 como hurtada el día anterior en la calle 48 con carrera 15 del barrio Colombia en la modalidad Alada. Gracias a los diferentes controles y patrullajes que viene realizando el Modelo Nacional de Vigilancia Comoditaria por Cuadrantes a través de los cuadrantes 11 que tenemos en Barranca Bermeja para el servicio de policía, se recupera en el sector El Muelle una motocicleta que había sido hurtada el día anterior en el barrio Colombia. Hacemos un llamado a toda la comunidad teniendo en cuenta que en la gran cantidad de estos casos se presenta en la modalidad de alado. La motocicleta recuperada fue entregada nuevamente a su propietario, quien se comprometió a asumir mejores conductas de cuidado con su velocípedo. Recordemos que las vías públicas no son sitio de parqueadero de vehículos ni motocicletas, es importante tomar las medidas de seguridad mínimas como es la de guardar estos automotores en parqueaderos ya sea públicos o de las mismas residencias. En esta oportunidad se hace la entrega de este automotor recuperado a su propietario con el compromiso de que adopte estas medidas de autoseguridad. En los recorridos del presente año en la región del Magdalena Medio se han recuperado 82 motocicletas reportadas como hurtadas.